¡Oh, oh, oh! ¡Ana, cao, pa' la o! ¡Oh, oh, oh! ¡Radio, cae, pa' la o! ¡Radio, cae, pa' la o! ¡Radio, cae, pa' la o! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Se vea, sa' ese, pa' ahí! ¡Payoc, cao, ayo, pa' la o! ¡Bayao, cao, ayo, pa' la o! ¡Payoc, cao, ayo, pa' la o! ¡Payoc, cao, ayo, pa' la o! ¡Hola, mi ¡Ayume, pa' la o! ¡Se vea, sa' yo! ¡Yo y'o z로! ¡Does-y ya o! ¡Al cojón las ropas le ll》 ¡Sería en esa... ¡UB back to y mamá! Y yo... ¡Guayo, va-oh,abyo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!